...necesita de los jóvenes sin sentirse cada coste. Bienvenidos a la verdad que vence, a la verdad que convence, si os convence nuestro trabajo. Ahora pido la palabra a aquellos que representan este proyecto. Creadores, este micrófono es vuestro. ...la caravaca del propio proyecto. Necesitábamos para viajar a esta edad en vida que vais a ver enseguida, necesitábamos unas localizaciones muy estrictas porque queríamos dar una imagen de la Edad Media muy específica. En este caso nos trasladamos a vuestro paraje caravaqueño de la Junquera. En ese paraje no recreamos una villa medieval, sino que recreamos dos. Así que si lo conocéis, por favor, acucad un poco los ojos, que hemos intentado que sean dos villas y no una. Se trató de un proyecto muy difícil que duró dos años, que se ha llevado con un presupuesto enorme y que con orgullo, como decía Mavi en la presentación, os traemos aquí, esperando que disfrutéis, que viajéis con nosotros en el tiempo y, sobre todo, dándoos las gracias, como decía, por estar aquí a vosotros y a vuestro concejal de Cultura, Óscar, a quien le cedo la palabra para que nos critique un poco. Y, pues, poco más tengo que añadir a lo que ha dicho Jesús, desde la Concejalía de Cultura, pues, prácticamente casi todo lo que se nos propone, pues, si se puede hacer, pues, se hace. Siempre hay cosas que se pueden hacer y otras que no. Es la cosa de la pila, está como está. Pero, bueno, en este caso eso no era un problema y ante las ganas que mostraba, bueno, ya hablaba con Jesús, me imagino que sería todo el grupo de Lloris Teatro por venir aquí, pues, poco menos que cederle nuestro espacio, cederle nuestro apoyo, nuestra difusión, en fin, pues, animarlos a que entrenaran sus puertos y trajeran su trabajo aquí al trillo. Y, pues, poco me queda más que animarlos, que este no sea solo un primer paso, sino que sea el primero de muchos y que en equis tiempos, pues, vengamos aquí a ver, pues, su siguiente trabajo, ¿no? Pues, muchas gracias. Ah, vale, vale. Muchas gracias y a ver qué nos hace la gente esta, ¿vale? Gracias. Ni es de Óscar, ni es solo vuestra. También quiero que tengan unas palabras con vosotros. La versión joven y la versión más adulta de lo que vais a ver ahora mismo, que es a un pedazo de protagonista que hubo de Payens. Un anacronismo enorme. Si alguno de quienes entendéis de historia, por favor, no criticarnos demasiado. Es un anacronismo enorme lo que hemos hecho con este personaje, pero intentando que os transmita esa aventura que tenemos los jóvenes, esa cara rápida de vivir, de hacer, de descubrir. Y, bueno, pues, es de lo que os van a hablar Juan Fernando Espín y José Antonio Enrique, nuestro Josefo. Primero, que era la versión más adulta. Muchas gracias por venir a los que habéis venido. Y los que no han venido, a lo mejor, a lo mejor, a los que se los habrá llevado el aire. Pero, bueno, somos los suficientes y los gustos. Y, nada, por eso, que muchas gracias por venir y que os va a gustar. Y os gustaría también meternos en algún collón de estos, porque esto da vida. Esto da mucha vida. Y es la esencia. Es que... O sea, hacen estas cosas o los voy a morir. Que vamos a morir igual, pero... Pero me voy a morir, pues mejor. Sí. Bueno, porque paséis un buen rato. José Antonio Enrique III. El programa de los 400 años de su muerte se la puso a Don Quijote, en la boca de Don Quijote. Y me han venido muy bien, porque también dijo otro gran maestro de la cultura, de la literatura y del pensamiento español, que fue Don Miguel de Urán Uno, otro Miguel, que en su obra, Vida de Don Quijote y Sancho, expresa que la filosofía fundamental del español es el quijotismo. Y precisamente porque es que hay que salir a perseguir un ideal y luchar por él, creérselo. Y también decía Don Miguel de Urán Uno, que al menos, si no se es capaz de ser Don Quijote, que se sea Sancho. Porque Sancho, siendo realista, era una persona que admiraba a Don Quijote. Y en cierta forma, se le pegaba también algo de ese idealismo. Por eso este convivir con este grupo, yo que soy ya bastante adulto, ellos tienen la fuerza, la energía, para ver el molino gigante, para creerse. Y luego algunas adultas, porque también seguimos teniendo un poco también de idealismo, pero guardamos esa serenidad también de Sancho para ir mostrándoles que no se estrellan del todo. O si se estrellan, pues acorrales un poco la herida o ayudar y todo eso, poniendo un poco. Esta es la filosofía de... Bueno, podría ser la filosofía de Doloria, es una filosofía de creérselo, de tener ganas de hacer cosas, de salir al mundo, cambiarlo un poco en la medida de lo posible. Es también la historia que se expresa en el cortometraje. Caballeros que, pese a que, como veréis, están en la última, de su sociedad, de lo que había sido su sociedad, su forma de vivir, pues siguen luchando por el mandato y la misión, el ideal que le han dado hasta que lo cumplen. Porque eso es porque, como he dicho al principio, por la libertad y por la honra, que es lo que uno se encarga de hacer y se ha comprometido de hacer. Muchas gracias. Pues acabamos de resumir con esto lo que es aboriteatro o, como dice en el CEGIM, alioli teatro. Al fin y al cabo es, este conjunto de personas, como Josefo, que nos aportan esos conocimientos, esa vivencia, esa parte de freno, pero a la vez de consistencia, que necesitamos muchas veces en la creación, en el teatro, en el arte y esa parte más creativa, a lo libre, dijéramos de alguna manera, de Juanfe, tocando el piano. Y con esto, devuelvo la palabra a Mavi y vamos a ver si funciona el corto que esta tarde no iba, pero bueno, por lo menos podemos hablar. Pero de cine y también de teatro vestimos esta noche. Ah, en el momento cine y teatro es lo mismo, avanzar a contraviento abrazado a tu talento por el borde de la vista. Y si montas una obra o quieres rodar un largo, deberás hacerte cargo de que en tiempos de zozobra pocos murran, nadie cobra. Y... eres feliz, sin embargo. Levantemos el telón, pues no está bien que se fane nuestra querida Morgade. Luces, cámaras, acción, que comience la función. En nuestra próxima escena, un caballero suicida viene a quitarse la vida, porque de amor sufre. Desde este gran precipicio se divisa el mar y el cielo. Nuestro amante sin consuelo busca fin a su suplicio. Ya escucho su llanto seco por el camino de cabras. De sus últimas palabras, nosotros haremos eco. Un ejemplo les pondré de cómo el eco se crea. Si yo digo lo que sea, repita con fuerza y fe. Cada frase repetimos, y vivimos, vivimos, vivimos. Desde su boca al final, al, al, al. Verán cómo nos reímos, vivimos, vivimos, vivimos. Desde ese enlace, fatal, al, al, al. Este barranco es perfecto para quitarme la vida. ¿Qué he de hacer? ¿Ser o no ser? ¡Echarme! ¡Darme firme! ¡Irme! 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 ¿Quién sois vos que así me habláis aunque yo no os he llamado? ¡Ado! 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 ¿Voy selado mi destino? ¿Quién entonces es mi dama? ¡Ama! ¡Ama! ¡Me ama dueña y señora por quien ve en mi camastro! ¡Ado! 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 ¡Luna y lucero! ¿A su casa ¿cuándo voy? ¡Hoy! 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 ¡Hoy cruel! ¡Info es todo! ¿Qué regalo a la diapota? ¡Oro! ¡Oro! ¿Qué haré si soy d'alvo y no tengo oro ni plata? ¡Ada! ¡Ada! ¡Mua carna si no tengo más cuerdas que mis guitarras! ¡Ada! 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 ¡Ora! ¡Ora! ¡Oro! ¿Tanto tardaré en irse con un extraño? ¡Año! ¡Una! ¡Uno! ¡El monstruo de los celos me destruye! ¡Fuye! ¡Fuye! ¡Sí! ¡Cruzé España desde Cali y con un hostia! ¡Hostia! 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 ¡Oro! ¿Vendéis manejarme con un eco? ¡Ego! 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 Si me volvéis a insultar os juro que de vuestra sangre mi valiente espada mancho ¡Ancho! ¡Ancho! ¡Anchita sea! ¡Onte Sofía pelea! ¡Pelea! ¡Ego pues a la pelea salid de vuestro estondrijo! ¡Hijo! 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 ¡Es mi padre! ¿Quién tiene este acertijo? ¡Hijo! 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 Si en verdad es mi padre dime el nombre de mi hermana ¡Ancha! 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 Dime el nombre de mi prima la que estaba medio calma ¡Alba! ¡Alba! Dime pues quién es mi tía que murió amada en Volga ¡Olga! ¡Olga! ¿Aquella novia que tuve que parecía una beba? ¡Eva! Dime el nombre del protagonista de Porto con el que casi me fugo ¡Fugo! ¿Qué banda hermana estuvo alistada mi prima hermana Enriqueta? ¡Eva! ¿Y qué impuesto me va a pagar que la tuvieron acá viva? ¡Viva! ¿Qué le hicieron esa frisa cuando ya nadie la quiere? ¡Eva! 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 Padre mío Padre amado Leco y Padre llamo Amo 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 Bien te amo papá y prendo de amor la llama Amo Amo Haré toda la vida al público de esta sala ¡Ala! ¡Ala! ¡Ala pues! Que empiecen corto y toquen de son la clave ¡Ale! 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 Vemos como las aves en carros de comediantes ¡Antes! ¡Antes! Los de antes y los de ahora juntos en nuestra obra ¡Obra! ¡Obra! Nuestra obra ya termina el telón se está cerrando ¡Ando! 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 Dando hacia el porvenir los cómicos nos marchamos en busca de otro confín ¡Fin! 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 Pero antes me dejé también una gallona ¡Ola! ¡Ola! ¡Ah! Dile español mío los deseo larga vida 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 Gracias. Gracias.